Poemas de Horacio Quiroga Tu agonía La tarde se moría Y en el viento la seda de tu voz era un piano Y la condescendencia de tu mano era apenas un suave desaliento Y tus dedos ungían un cristiano perdón en un sutil afilamiento La brisa suspiró como en el cuento de una melancolía de verano Con tu voz en la verja de la quinta cayó tu palidez de flor sucinta La tarde ya muriendo defluía En tu cien un suavísimo violeta Y sobre el lago de tersura quieta los cisnes preludiaron tu agonía Tu agonía Poema de Horacio Quiroga Las pantallas de Fátima Niebla y paisaje Vago hemisferio Vago hemisferio que marca un lírico planisferio Noche de noches y de zafires Sobre la ruta de los faquires Luna que azula la lontananza con las turquesas de su romanza Cielo que empluma los desahelos Con la químera de tardos vuelos En el desierto de locas glorias Donde se angostan las trayectorias Tienden las brumas en los mirajes Su desabrigo guipur de encajes Luz indecisa de un asteroide sobre la negra mancha elipsoide Y hay un mar muerto tras la neblina Como una gota de tinta china Las pantallas de Fátima Poema de Horacio Quiroga La cripta de mis amores Tengo en el fondo de mi cerebro Bajo la cripta de mis amores Una capilla donde celebro La corta misa de mis dolores Pobre capilla de mis amores Lloro en silencio Con ese llanto En que tus lágrimas están conmigo Como mis penas en ese encanto Vuelvo pasado en ese llanto Toda esa dicha que fue contigo Y todo muerto, todo pasado Como aquel cielo de amor clemente Como ese cielo que se ha velado Y solo vive de ese pasado La luz de dicha que hubo en tu frente En las más dulces tardes de otoño Surgen las rosas de tu sonrisa Y las violetas de tu alto moño Como esa dulce tarde de otoño Mi alma contigo se diviniza Craves morían en tus pupilas Nuestras fatigas En la callada sombra morían Las tardes lilas Y a la caricia de tus pupilas Mi amor de nuevo se desvelaba Y cuando en torno de ese miraje Que de ti tiene su último encanto Emprendo el diario y oscuro viaje Y mi alma vuelve de ese miraje Pura de haberte querido tanto Dejo en la cripta De mis amores tristes Santuario que será tu olvido Todo el recuerdo de lo que ha sido La corta historia de mis dolores Pobre capilla de mis amores La cripta de mis amores Poema de Horacio Quiroga Combate naval Flamean en el aire Los gallardetes Sobre el viento vacío De inflados foques Y aún el centelleo de sus estoques La vanguardia marina de los cadetes Repercute En el pomo de los floretes La arterial valentía Con claros choques Y en el salón distante Suenan los toques De un hipnótico dúo De clarinetes Y comienzan de pronto Las desazones Más alto que el reflejo De los cañones Se extienden En la bruma Los catalejos Y más alto que el humo Del carbón de huya Alza El clarín su grito Y el bronce Aúlla A la mancha de sangre Que ve De lejos Combate naval Poema De Horacio Quiroga El juglar triste La campana toca a muerto En las largas avenidas Y las largas avenidas Despiertan Cosas de muertos De los manzanos del huerto Venden nucas de suicidas Y hay sangre de las heridas De un perro que huye Del huerto En el pabellón desierto Están las violas dormidas Las violas están dormidas En el pabellón desierto Y las violas doloridas En el pabellón desierto Donde canta el desacierto Sus victorias Más cumplidas Abren mis viejas heridas Como campanas de muerto Las viejas violas dormidas En el pabellón desierto Poema El juglar triste De Horacio Quiroga